¿Qué tal amigos? Mi nombre es Mercedes y formo parte del equipo Nibiru, quien tiene para ti la información astronómica más relevante del mes de abril. El 8 de abril tendremos luna menguante, el 16 de abril luna nueva y el 22 de abril luna creciente. Para finalizar el mes de abril tendremos luna llena. En el mes de abril tendremos la lluvia de Estrella de las Líridas, que inician el 16 de abril, tienen un máximo el 24 de abril y terminan un 25 de abril. Su origen es desconocido hasta el momento. Las Líridas son una lluvia de meteoros de actividad moderada. Son meteoros de velocidad alta que radian de la Lira, constelación de la que toman el nombre. Seguramente has escuchado sobre Christian Huygens, quien fue un físico y astrónomo holandés. Fue el físico más influyente de la segunda mitad del siglo XVII, aparte de Newton. En 1655 Huygens había descubierto el mayor satélite de Saturno, Titán, valiéndose de un telescopio que él mismo fabricó. En 1673 Huygens inventó el reloj de péndulo, que permitió realizar notables progresos en los trabajos astronómicos y científicos en general, relacionados con la medida del tiempo. Mitanka A.B. Es una estrella binaria, perteneciente a la constelación de Orión. Tiene alrededor de 20 masas solares y un radio de 15,8 radios solares. Está a una distancia de 915 años luz de nosotros. Y tiene una temperatura de 3500 K. Astrónomos han descubierto que todas las galaxias giran una vez cada mil millones de años, sin importar cuán grandes sean. Con un borde afilado que está poblado con una mezcla de gas interestelar, con estrellas viejas y jóvenes. Este 30 de abril a las 5 de la mañana podrás observar a Saturno y a Marte en el suroeste. Si miras hacia el suroeste podrás ver a Júpiter. Desempolva tu telescopio. Este 7 de abril tendremos curso exprés. En él podrás aprender a manejar el telescopio y armarlo. Estaremos en el estacionamiento de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Comenzamos con el ciclo para responder la pregunta. Comienza el 4 de abril y termina el 18 de abril con la trilogía de volver al futuro. Adquiere tu membresía 2018 y disfruta de todos los beneficios especiales que tenemos para ti.